Voy a grabar un vídeo con las clases que tenemos pendientes y, bueno, le voy principalmente a la gente que está en casa y que no puede seguir las explicaciones en clase. Venga, pues allá vamos. Vamos a ver la época arcaica. Hemos visto la época minoica, la época micénica. Dijimos que luego llegaba un periodo que llamábamos la época oscura y ahora llegamos a la época arcaica, que ya podemos empezar a hablar de lo que es la configuración de las polis en la Antigua Grecia. ¿Y qué es esto de una polis? Pues es este dibujo que tenemos aquí. Tenemos una ciudad, como veis, amurallada, con diferentes partes. Principalmente lo que más destaca es el edificio del templo. También una zona mucho más diáfana que sería el ágora, que sería como nuestras plazas o edificios de espectáculos, como es el teatro. Como veis, toda la ciudad está amurallada para protegerse, evidentemente, de los enemigos. En esta época sí sabemos que hay numerosos pueblos que pasan por la zona. Así que, bueno, pues evidentemente la función de esa muralla va a ser defenderse. ¿Qué más vemos? Pues vemos que está cerca del mar, con lo cual vemos que tiene un puerto importantísimo. Dijimos para el mundo griego estar siempre cerca del mar. El mar va a ser la vía de salida natural que van a tener, va a ser la mejor manera de comunicarse con otras polis. El terreno es muy accidentado, no hay carreteras ni hay caminos bien trazados. Así que la mejor manera de transportar mercancías o de desplazarse de un lugar a otro va a ser el barco. Por eso es tan importante que todas las polis tengan un puerto. Bueno, pues a partir del siglo VIII los griegos empiezan a agrupar en polis muy parecidas a esta que tenemos aquí. Y esto es un dibujo, más o menos tenían esta configuración, pero cada una se adaptaba al terreno propiamente dicho. Así que, bueno, pues las polis, aparte de la ciudad, como veis, todo el terreno que rodea sería también como la polis. La polis es como un pequeño estado pequeñito, ¿vale? Una parte es la ciudad donde viven los habitantes, pero también necesitan del campo que les rodea, porque ahí es donde los agricultores van a producir los alimentos. También todos los bosques que rodeaban formaban parte de esta ciudad-estado. Así que son como estados muy pequeñitos, en los cuales la parte principal, evidentemente, va a ser la ciudad. Cada polis va a tener su propio sistema de gobierno, perdonad, que ha salido esta. Vale, ahí estamos. Va a tener su propio sistema de gobierno, va a tener sus leyes, su ejército y su moneda, como os pongo ahí. Pero había algo que unía todas las polis y que por eso conformaban lo que llamábamos el mundo griego. Lo primero, evidentemente, es el idioma, que era el mismo, el griego arcaico. Van a compartir la misma religión, aunque había dioses que había en algunas regiones que en otras no. Y compartían también las mismas costumbres y la misma forma de vivir. Por eso hablamos del mundo griego. En un principio, quienes van a mandar son los jefes locales, como dijimos, los que empiezan a acumular cada vez más poder. Y normalmente estos jefes locales suelen ser también las personas que tienen más riqueza, los que son más ricos. Los que controlan principalmente la economía o, bueno, esa riqueza viene por numerosas conquistas. Así que, bueno, pues a estas personas ricas, los más poderosos, los que destacaban sobre los demás, los llamamos aristoi. Y entonces el gobierno de esta gente, de los mejores, lo llamamos aristocracia. Que es el gobierno de los mejores. Pero todo esto, poco a poco, va a ir cambiando. A partir del siglo VI a.C., el crecimiento de la población es muy constante. Tened en cuenta que son ciudades muy prósperas, porque basan su riqueza principalmente en el comercio. Así que esto va a hacer que poco a poco vaya creciendo la población. Y ya hemos visto que las tierras no son muy buenas para cultivar. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a llegar un punto en el cual no va a poder vivir tanta gente, porque no hay comida para tanta gente, básicamente. Así que se lleva a cabo una serie de crisis y principalmente revueltas contra estos aristoi, porque consideran que no están atendiendo adecuadamente a las necesidades de la población. Así que todo esto va a conllevar a la aparición de la democracia, que como ya dijimos, era el poder del pueblo. Aquí en esta imagen podéis apreciar unas piezas de cerámica en el cual estaban apuntados los nombres de las personas a las que votaban. Tened en cuenta que en esta época va a surgir la democracia. La democracia es el poder del pueblo y va a ser el pueblo el que elija quién quiere que lo gobierne. No siempre va a ser una buena elección. Hay en algunas ocasiones que nos elige al que mejor nos gobierna o nos representa. Pero es muy importante este concepto. Y vamos a ver cómo se produce la expansión griega. Porque eso va a permitir extender su civilización a lo largo de todo el Mediterráneo principalmente. Bueno, pues esta expansión, como ya hemos visto antes, se produce a partir del siglo VII, siglo VI, antes de Cristo, siempre antes de Cristo, recordad. Y principalmente es debido al aumento de la población. No hay comida para todo el mundo. Así que lo que tienen que hacer es montarse en barcos como este que tenéis aquí en la imagen y marcharse a otros lugares. No hay comida para todo el mundo. Sin embargo, es un lugar próspero. Tienen riqueza. Así que deciden establecerse en otros puntos a lo largo del Mediterráneo. Y de esa manera consiguen dos objetivos. El primero, evidentemente, conseguir un lugar donde tengan comida para mantener a toda la población. Y segundo, aumentar su red de comercio, que va a ser mucho más amplia a partir de ese momento. Bueno, pues el sistema se basaba en metrópolis y en colonias, que vamos a explicar ahora lo que era. Veis aquí en este dibujo que tenemos un ánfora. Las ánforas griegas han aparecido a lo largo de todo el Mediterráneo. Hay miles y se han conservado de manera excepcional, con lo cual también nos dice mucho de la calidad de esa cerámica. En este caso, como veis, vemos uno de estos barcos con numerosas personas que están ahí sentadas y remando. Los barcos llevaban velas, pero el principal impulso que recibían eran los remos. Vamos a ver qué era esto de sistema de metrópolis y de colonias. Por un lado, vamos a hablar de metrópolis, que eran las ciudades originarias de donde partían aquellos griegos. Así que, como veis en este mapa, en Grecia esas metrópolis podían ser Tebas, Atenas, Corinto, Esparta, Ocea, Mileto, Sinope. Así que, bueno, pues tenemos unas ciudades originarias y a partir de ahí se van a establecer luego colonias. Va a haber ciudadanos de Tebas, de Atenas, de Corinto, de Esparta, de Ocea o de Mileto, que lo que van a hacer es irse a fundar otras ciudades. Hay imagen y semejanza de la ciudad de la que ellos provienen. A esas ciudades, evidentemente, como podéis imaginar, lo que vamos a hacer es llamarlas colonias. Y eran estas ciudades que iban estableciendo. Se establecieron en lugares donde no había población. No conquistaban nada ni nada, no iban a perder el tiempo en eso. Así que lo que hacían era llegar a un lugar que ellos consideraban idóneo, principalmente en zona costera, para tener cerca el mar. Como podéis imaginar, han llegado por mar y, evidentemente, quieren estar siempre muy cerca del mar para poder seguir ampliando su red de comercio o para tener contactos con su metrópoli original. Normalmente, evidentemente, si yo me pongo ahí a navegar para buscar un sitio, me voy a establecer en un sitio que esté bien. Así que voy a tener tierras fértiles. Va a haber siempre agua dulce cerca, aparte del mar, evidentemente, que también es una fuente de alimento, como podéis imaginar. Y luego voy a querer que tenga buenas tierras de cultivo. Estas colonias serían independientes de su metrópoli, pero, sin embargo, como podéis imaginar, se llevaban también todas sus costumbres, todos sus rituales, su idioma. Así que era como una mini metrópoli, una mini ciudad griega en otro lugar. Aquí, en estas dos imágenes que tenéis aquí, os he puesto las fotografías de la colonia griega de Ampurias. Está en la provincia de Girona, en la costa Brava. Y, como veis, en la de arriba, pues está en un sitio espectacular. Lo que quedan son las ruinas, y más bien las ruinas son de la época romana ya. Pero, bueno, los romanos se establecieron sobre la colonia griega. Y, como veis, pues, bueno, pinos, cerca hay un río, tenemos dos playas espectaculares, que, evidentemente, como ya os he dicho más veces, ellos no buscaban las playas para bañarse como nosotros. Nosotros vemos esto y nos llama la atención. Pero, bueno, era un lugar fantástico, un lugar para poder fondear adecuadamente sus naves. Y, como veis, muy cerca del mar. Vale, pues, como veis, se establecieron por todo lo que es el mar Mediterráneo. Llegaron hasta las columnas de Hércules, que actualmente es algo que nosotros llamamos el Estrecho de Gibraltar. Y, como veis, se establecieron a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Ya sea en el sur de Italia, Sicilia, tanto Córcega como Cerdeña, las Islas Baleares, y, principalmente, a la costa de Levante, aquí en España. También algunas en el norte de África. Lo que tenían más cerca era Asia Menor. Lo que actualmente es la península de Anatolia, que ahí también se establecieron. Ahí fundaron una colonia que va a ser, luego, la ciudad más importante durante miles de años. Que va a ser, bueno, ellos lo llamaron Bizancio. El emperador romano Constantino la rebautizó con el nombre de Constantinopla. Y, hoy en día, la conocemos con el nombre de Estambul. Esa es la puerta de entrada al Mar Negro, a través del Estrecho del Bósforo. Con lo cual, ahí también van a fundar numerosas colonias. El Mar Mediterráneo en aquella época era un lugar muy frecuentado por muchos pueblos. Entre ellos, los fenicios, que vienen del actual Líbano. Los etruscos, que eran como los antepasados de los romanos. Y luego, evidentemente, los egipcios, que desde su delta del Nilo también aprovechaban para comerciar. ¿Y qué nos va a llegar o qué va a provocar esta colonización griega? Bueno, pues, primero la difusión del hierro, importantísima, principalmente para el tema de la guerra, desgraciadamente. También la difusión de la moneda, el alfabeto griego se va a extender también por todo el Mediterráneo. Y el arte griego va a ser fundamental luego y su influencia va a ser enorme a lo largo de toda la historia del arte. Os he traído aquí la imagen de dos ánforas, que nos sirven de manera excepcional para conocer cómo era la vida de los griegos. En muchas de ellas aparecen escenas de mitos, como los que hemos estado viendo, hacen relación a la mitología griega. Y luego, en muchos, pues, también nos aparecen, simplemente, pues, vida cotidiana. Ahí veis el de la derecha, pues, tenemos a unos atletas entrenando. Dijimos que también les debíamos los Juegos Olímpicos. Y en el otro, pues, una auriga, con un carro tirado por caballos. Bueno, perdóname, pero hoy no sé qué le pasa a esto, que va a pararte para atrás. Venga, pues vamos con la época clásica y aquí entran en juego las dos polis más importantes del mundo griego, que van a ser Atenas, que es a la que todos nos suenan, y hoy en día es la capital de Grecia, y Esparta. Esparta nos sanará por la importancia, ¿no?, de su ejército. Y vamos a hablar de las guerras, ya empezamos a hablar de guerras constantemente, las guerras médicas y la hegemonía de Atenas. Vale, los medos van a ser como el mundo persa, ¿vale? Así que cuando se enfrente a partir del siglo V a.C., los persas, de los que ya hablamos, que vienen de la zona de Mesopotamia, van a intentar por todos los medios conquistar Grecia. Tenían referencias de que era un mundo muy rico y que sabían que eran pocos también, que eran unas pocas polis, y que, bueno, pues ellos, que eran un gran imperio, no iban a tener ningún problema en conquistarlo, ¿vale? Así que se inicia un periodo de guerras que así a priori, pues un imperio como el persa, que era enorme, gigantesco, con un ejército apabullante, pues así sobre el papel no hubiera tenido que tener muchos problemas en conquistar al mundo griego, que era una serie de polis que tampoco estaban unidas entre ellos y que eran muy pocos. Pero las cosas no van a salir como ellos pensaban, los persas, me refiero. Porque, bueno, pues aunque entre ellas, entre las diferentes polis, había bastantes diferencias y no se llevaban del todo bien, pero cuando ven un enemigo exterior, ajeno completamente al mundo griego, pues lo que se iban a hacer es unirse. Unirse contra este enemigo exterior. Bueno, este es un hoplita, que es un guerrero griego. Vemos con ese casco enorme, gigantesco, con esos adornos, que lo que intentaban era un poco intimidar al enemigo. Así te hacen como más alto y más poderoso, y si encima vas corriendo y vas gritando, pues parecer mucho más de lo que realmente eres. Una gran lanza, que ya veremos que va a jugar un papel importante en la estrategia de guerra. Un escudo fundamental, el escudo junto con la coraza también. Y luego, pues bueno, en algunos casos para protegerse parte de las piernas, utilizamos las grebas. Bueno, la primera guerra médica acaba con la batalla de maratón, en la cual los soldados griegos vencieron. Ya os contaré luego en clase cómo fue esto de la guerra de maratón, o sea, la batalla, perdón. Y os sonará lo de maratón, porque es una prueba olímpica, pero eso ya lo veremos en clase. La segunda, evidentemente, los persas no se van a quedar ahí de brazos cruzados. Y bueno, pues la batalla de maratón es un revés, efectivamente, para ellos. Pero no se les olvida que, bueno, pues que el mundo griego está ahí, que les ha humillado a ellos, al ejército más poderoso. Así que van a volver. Así que vamos a tener una segunda guerra médica, que se va a producir cuando Jerjes inicia la invasión de Grecia, aproximadamente en el 480 a.C. Fue detenido en un primer momento por los espartanos y unos cuantos más de otras polis, pero principalmente espartanos, en las termópilas. Y llegó hasta Atenas, ciudad que saqueó. Pero finalmente su ejército fue derrotado un poquito más adelante en las batallas de Salamina y Platea, que es esta imagen que tenemos aquí, cuando el mundo griego es completamente... O sea, los persas son vencidos. Lo veremos también en un vídeo en clase. Estas guerras médicas acabaron finalmente con el triunfo de los griegos y Atenas, evidentemente, que había sido quien había liderado un poco todas estas guerras, pues va a conseguir un gran prestigio. Así que lo que va a hacer es crear como una asociación, que va a llamar la Liga de Delos. Pues, realmente era una alianza militar, como hoy en día puede ser una alianza militar la OTAN. ¿En qué consistía esto? Vale, pues como lo más poderoso serán los atenienses, van a crear esta Liga de Delos y les va a decir al resto de las polis. Quien quieran pertenecer a esta asociación, en el cual ofrecemos ayuda militar, pues tiene que pagar una cuota. O sea, paga una cuota y eso les garantiza que si en algún momento llegan los griegos y atacan cualquiera de las polis que forman parte de esta Liga de Delos, el resto de las polis los vamos a defender. Es lo mismo que ahí existe hoy en día con la OTAN, de la que ya también hablaremos en clase. Esto, evidentemente, le va a dar muchísimo poder a Atenas y mucho prestigio porque va a ser quien va a liderar esta Liga de Delos. Atenas es la polis por excelencia, democrática, donde también van a vivir gran parte de todos los sabios que vimos al principio del tema. ¿Y cómo se gobernaban aquí en Atenas y por qué decimos que es democrática? Bueno, principalmente por la asamblea. La asamblea, o que sea, estaba formada por ciudadanos mayores de 20 años y eran los únicos que podían votar. Las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, los extranjeros no votaban. Para ser ciudadano, evidentemente, tenía que ser de la ciudad. No podías... a los extranjeros le llamaban metecos. Así que los únicos que podían votar y ser elegidos eran los ciudadanos, que eran un porcentaje muy pequeño de la ciudad. Pero bueno, es cierto que es el primer ejemplo que se hacía de este ensayo en el que todo el mundo puede opinar. Las votaciones se realizaban a mano alzada, como os pongo aquí en este dibujo. Los ciudadanos varones eran los que votaban y luego un reloj de agua. Va a ser el que marque el tiempo de las intervenciones de los oradores, pues que exponían sus ideas desde la tribuna y que eran sometidas luego a votación. Se votaban leyes, se votaba si se iba a la guerra o a la paz, se elegían los gobernantes. Así que bueno, las funciones de esta asamblea eran importantísimas. Es como hoy en día nuestro congreso, nuestro congreso de los diputados. ¿Qué más van a tener? Van a tener también un consejo de los 500, que lo que queda de ese consejo de los 500 es esta foto que os pongo aquí, que es un graderío. Aquí eran 500 ciudadanos mayores de 30 años. A estos se elegían por sorteo y vigilaban que las leyes se cumplieran adecuadamente. Como veis, no lo fiaban todo a una asamblea y como lo que querían es que nadie pudiera acumular poder, pues establecían diferentes sistemas para evitar la tiranía. Vale, también contaban con los magistrados, que eran los ciudadanos que eran elegidos para ocupar cargos públicos. Los principales eran los estrategas, eran 10 y dirigían los asuntos militares de la poli. Y luego había también a Orcontes, que eran 9 y que eran los responsables de hablar, de llevar a cabo todo lo que era el aspecto político, las leyes y también los temas religiosos, que estaban muy ligados, como podéis imaginar, al desarrollo de la ciudad. La Elía era el tribunal. No puede existir una democracia si no hay una justicia. Así que había un tribunal popular, en el cual también se elegían entre una serie de ciudadanos y estos eran los que impartían justicia. Esto que tenemos ahí abajo era lo que utilizaban para votar. Estas piezas que hemos visto. Bueno, quien consiguió máximo esplendor para la polis de Atenas fue Pericles. Era un general y político y a pesar de ser de una clase social alta, para llevar a cabo una intensa labor legislativa. Aprobó muchísimas leyes que permitieron mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Llevó a cabo un proceso de renovación cultural y política, como os pongo aquí, y entre ellos fue el que tuvo el proyecto de construir esa acrópolis en la acrópolis de Atenas, que era la parte alta de la ciudad, una serie de templos, en el que destaca el principal de todo el mundo griego, que es el Parthenon, que es el que tenemos ahí coronando la acrópolis. Es cierto que lo hizo con el dinero de la Liga de Delos, claro. Ellos eran los que guardaban el dinero de esa Liga de Delos y se lo gastaron todo aquí. Pero bueno, eso al menos nos ha quedado para nuestros días. Como ya os digo, fue el gran impulsor de esta obra enorme, que fue construir la acrópolis, donde destacan principalmente, como ya os he dicho, el Parthenon con los relieves de Fideas, que es el arquitecto y escultor más importante de la Antigua Grecia. Se rodeó de intelectuales, de artistas, y bueno, pues embellecieron la ciudad y la convirtieron en la ciudad más importante del mundo griego. Desgraciadamente, pues bueno, un periodo de esplendor siempre viene acompañado de un periodo de crisis, este es Pericles, y el periodo de crisis vino principalmente marcado por una epidemia. Hubo una epidemia de peste. La peste es una enfermedad que ha estado con el ser humano durante miles de años, pues bueno, pues esta peste arrasó a la ciudad y se piensa que Pericles pudo morir de esta epidemia de peste. Y bueno, pues con esto dejamos esta primera parte, iré subiendo más vídeos si es necesario debido a los confinamientos. Venga, hasta luego.